Música Los materiales que utilicé para hacer este Santa Claus o Papá Noel son Lana gruesa en color blanco, salmón y rojo Un crochet 4.5, una aguja lanera y una tijera También utilicé unos ojos plásticos número 4 y un alambre que se usan para hacer billutería o otras manualidades Antes de comenzar con el tutorial este es el video número 26 del reto En la cajita de información y en el mismo video y comentario están todas mis redes sociales Me ayudarían mucho si comparten el video, si le dan like y si se suscriben al canal Gracias por ver Música 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 Vamos a empezar haciendo una anilla mágica Música Ahora dentro de la anilla tejemos 6 medios puntos Música Ahora tiramos de esta lana más cortita y cerramos con un punto deslizado en el primer punto de estos 6 que hicimos Música Y tenemos la primera vuelta terminada Ahora empezamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el primer punto que tenemos Y si quieren lo marcan Música Música Y ahora tejemos otro medio punto en el mismo punto Música Música Se nos va a formar un aumento En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos separados Ya tenemos uno Música Vamos al siguiente punto y tejemos el segundo aumento Música Dos medios puntos juntos en el mismo punto Música 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 Así lo repetimos en toda la vuelta Música Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 12 puntos Música 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 Ahora empezamos la vuelta número 3 y tejemos un medio punto y si quieren lo marcan Música Y ahora en el siguiente punto tejemos un aumento Música Dos medios puntos juntos en el mismo punto Música Música Ahora repetimos un medio punto solo en el siguiente punto Música Música Y ahora en el siguiente punto un aumento Música 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 Así lo vamos a repetir en toda la vuelta Un medio punto solo y en el siguiente punto un aumento Música Música Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 18 puntos Música 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 Ahora empezamos la vuelta número 4 y tejemos un medio punto Música Si quieren lo pueden marcar Música Música En el siguiente punto tejemos otro medio punto Música Música Y así tejemos en esta vuelta todos medios puntos separados Música En total son 18 medios puntos que vamos a tejer Música 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 Y en esta vuelta vamos a seguir tejiendo todos medios puntos separados como lo hicimos en la vuelta pasada Música Así vamos a tejer hasta la vuelta número 9 Música 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 Ahora vamos a empezar la vuelta número 10 y vamos a tejer dos medios puntos separados y al primero si quieren lo marcan Música Música Y ahora vamos a tejer una disminución me salto un punto voy al siguiente y tejo un medio punto Música Música Para tener la primer disminución de la vuelta Música Si quieren pueden usar otra forma de disminuir yo uso esta porque no se nota tanto Música Ahora repetimos dos medios puntos separados Música 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 Y una disminución Me salto un punto voy al siguiente y tejo un medio punto Música Música Así lo vamos a repetir en toda la vuelta dos medios puntos separados y una disminución Música 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 Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 12 puntos Música Música Ahora empezamos la vuelta número 11 y tejemos un medio punto solo y lo marcan Música Y ahora tejemos una disminución Música Me salto un punto voy al siguiente y tejo un medio punto Música Y tenemos la primera disminución ya que nos saltamos un punto Música Ahora repetimos un medio punto solo Música Música Y ahora tejemos otra disminución Música Música Me salto un punto voy al siguiente y tejo un medio punto Música Música Así lo vamos a repetir en toda la vuelta un punto y una disminución Música 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 Ahora antes de seguir con la última vuelta vamos a tomar vellón siliconado y lo vamos a rellenar un poco Música 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 Cuando lo rellenamos lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado en alguno de los puntos Y si quieren pueden agregar una disminución más o dos para que no quede tan abierto Música La parte de abajo Música Yo voy a hacer dos disminuciones más antes de cerrar Música Música Ahora pinchamos en alguno de los puntos y hacemos un punto deslizado Música Música Pasamos y lo cortamos y escondemos Música Y así queda la cabecita Música No va a ser un redondo Música Sino más bien como una forma de un huevito Música Ahora vamos a hacer las orejitas Música Vamos a tomar blanco vamos a hacer una anilla mágica Música Música Y ahora vamos a tejer cinco medias puntos dentro de la anilla Música Música Ahora tiramos de la lana más cortita para cerrar el anillo Música Pasamos lana cortamos Música Dejamos un poquito para coser Música Vamos a tejer dos iguales Música 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 Ahora vamos a hacer la nariz con color salmón Música Música Y vamos a trabar el crochet y vamos a levantar cuatro cadenas Música Música Y vamos a ir a la segunda cadenita y vamos a tejer un medio punto Música Música Y en las dos cadenitas siguientes tejemos un medio punto en cada cadenita Música 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 En esta última cadenita que tejemos un medio punto solo vamos a agregar dos medios puntos más Música 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 Vamos a tener tres medios puntos en esa cadenita Música Música Ahora vamos a ir a la siguiente cadenita Música Y vamos a tejer un medio punto Música 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 Y en la siguiente cadenita tejemos dos medios puntos Música 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 Ahora vamos a ir al primer medio punto que hicimos Y tejemos un medio punto y si quieren lo marcan Música 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 De esta forma empezaríamos la vuelta número 2 Música Y vamos a tejer toda esta vuelta todos medios puntos separados ahora empezamos la vuelta número 3 tejemos un medio punto y si quieren lo marcan y en esta vuelta vamos a seguir tejiendo todos medios puntos hasta terminar la vuelta como lo hicimos en la vuelta pasada cuando terminamos hacemos un punto deslizado en el punto siguiente pasamos lana y dejamos para coser para hacer este gorrito te lo voy a dejar en la cajita de información porque este gorrito es el mismo que hice para hacer el unicornio navideño ahora vamos a empezar a coser lo primero que cosí fue la orejita ya cosí una pinché en la vuelta número 7 y cosí tres costuras yendo para arriba yendo para arriba una vez que cosimos vamos a trabar la lana para que no se desahe a la siguiente oreja la cosemos de la misma manera ahora vamos a coser su naricita nos centramos para que esté parejo y seguimos la línea donde están las orejas y vamos a coser todo alrededor y y y y Música Una vez que cocimos todo, si quieren lo pueden rellenar, yo lo dejé así, parece que estuviese rellenado pero no lo relleno. Ahora trabamos para que no se desarme. Música Ahora vamos a cocer el gorrito. Música 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 Cuando terminamos trabamos para que no se desarme. Música Ahora para hacer su barba vamos a cortar tiras de lana en color blanco aproximadamente unos 20 centímetros. Tenemos que cortar varias. Lo que vamos a hacer es tomar una tirita primero. Música Música Vamos a pinchar primero debajo de la oreja. Música Y pasamos la lana. Música Y levantamos una cadena y pasamos la lana. Música Música Y así vamos a ir agregando hasta llegar a esta esquina de la otra oreja. Pinchamos en el otro punto. Música Y pasamos la otra tirita de lana. Música Música Y levantamos la cadena. Música 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 Así nos va a quedar, ahora lo que vamos a hacer para que no se note tantos huecos es Pinchar En el mismo punto donde pinchamos y pusimos el primer pelo Pinchamos y sacamos para abajo el crochet Y pasamos otra tirita de la misma manera Levantamos la cadena Así vamos a hacer con todo Pinchamos en el siguiente, pasamos para abajo Y seguimos pasando Una vez que terminamos También vamos a agregar un poquito más en la vuelta de abajo De la misma manera Lo que hice también fue agregarle dos cerca de la nariz Dos de este lado, dos de este lado Y dos más bien cerca de la oreja También de la misma manera Si quieren a estas lanas lo pueden cortar un poquito, yo lo voy a dejar así Por último lo que hice fue pegar los ojitos Y también hice con una alambre muy finita estos anteojos A estas alambres las podemos conseguir en mercerías o también en ferreterías Se usan para hacer manualidades y también para hacer billigerias Espero que les haya gustado este tutorial No olviden compartirlo, darle like, dedito para arriba y suscribirse al canal si no estás suscrito En la cajita de información te dejo todas mis redes sociales Y en el mismo video y comentario te los dejo pegados Gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial